El emulador Citron es el sucesor de Yuzu, el mejor emulador de Nintendo Switch, es el que da más FPS. Así que hoy te traigo su guía completa para que sepas desde cómo instalar los juegos, cómo aplicar las updates y los DLCs, y cómo poder poner tus juegos a 4K y hasta 60 FPS, o configurarlos correctamente si tienes un PC patata. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Así que lo primero que vamos a hacer es irnos a su página oficial, van a tener el link en el Discord y en la descripción. En esta página van a tener toda la información que necesiten, incluidos los juegos que son compatibles, los FPS a los que va, y la versión del juego que necesitan, que ya les voy a enseñar cómo actualizar. Pero vamos a descargarlos. Eso sí, como ven por acá, aquí les dejan los requisitos que tiene que tener su PC. Para descargarlo simplemente le damos aquí en descargar la última versión, y aquí nos va a llevar a las páginas con todas las versiones. Vamos a descargar la última, y aquí tenemos la versión para Linux, para Windows y para Android, que como ven aquí tienen una versión especial para Steam Deck. Seleccionan su sistema operativo, en mi caso Windows, y una vez descargado nos va a quedar un archivito como este. Damos clic derecho y le damos en extraer aquí. Nos va a quedar esta carpetica, que la abrimos, y aquí tendremos nuestro Citron. Tenemos que abrir, que se llama citron.exe. Nos va a preguntar si es seguro, le damos en más información, y ejecutar de todas formas que es 100% seguro. Y ahora, seguramente a ustedes no les abrió el emulador, o aunque les abrió, van a tener problemas. Y es porque nos falta esto de acá, el Microsoft Visual, que es como un paquete de drivers de Windows, que necesita el programa para funcionar correctamente. Si tienen un PC de 32 bits, descargan el que dice por 86, y si tienen uno de 64 bits, el por 64. Seguramente todos tengan uno de 64. Damos clic, y una vez descargado el programita, lo abrimos, y simplemente le damos a instalar. Y con esto ya podemos usar nuestro emulador, que vamos a añadir los juegos. Y para eso les explico cuál es el formato de los juegos. Es decir, qué tipo de archivos reconoce el emulador, para que sepan cuáles necesitan. Y hablando de juegos, yo te voy a regalar el juego AAA que tú quieras. Y es que la verdad, con los superprecios de Neva, me estoy comprando más juegos que nunca. Es que Neva tiene los juegos apenas salen, con descuento. Y las suscripciones como el Switch Online, súper baratas. Hasta descuento en las monedas de juegos free to play. De hecho, hasta el Tinder Premium te puedes comprar más barato. Por ejemplo, ahora que salió Monster Hat The Wild, y aquí lo tenemos hasta 33% de descuento. De Last of Us Parte 2 para PC, descuento. Y además de que te puedas comprar juegos desde un dólar, tiene la suscripción al Salón Online, súper rebajada. Por ejemplo, el Switch Online, que en mi país vale alrededor de 26 dólares, aquí lo tienes alrededor de 21 dólares. Lo mismo, el PlayStation Plus y el Game Pass Ultimate. Y ya con los códigos que yo te dejo en la descripción y en el Discord, el precio baja aún más. Y espérate que se pone mejor, que para los juegos free to play te regalan dinero. Por cada recarga que hagas para juegos como el Puji Mobile, el Marvel Rivals o el Honkai, te dan un par de dolaritos. Es decir, te dan casba. Y si no te gusta pagar con tarjeta, pues puedes pagar hasta con efectivo, porque tiene todos estos métodos de pago según tu región. Y hablando de región, Neva te avisa en qué región puedes activar cada producto para que sea más cómodo. Entonces, el sorteo. Y es que como los precios están tan bajos, yo dije, les voy a regalar algo a ustedes. Así que ven a los directos los domingos, que voy a sortear el juego que ustedes elijan. A los que usen los links de Neva, que están en la descripción. Así les agradezco por apoyar las marcas que apoyan al canal. Y gracias a Neva por patrocinar este video. Sigamos. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo el Animal Crossing. Como ven, el juego base, que es la versión 0, está en .nsp. Y es que los juegos pueden estar en .nsp, o pueden estar en .x e y, como este breo de wild que tengo por acá. Pero, por acá tengo un update, y miren que esta está en .nsp. Las updates solo pueden estar en .nsp. Lo mismo que los DLCs, que ya les voy a enseñar cómo instalar todo esto. Entonces, para añadir nuestros juegos al emulador, cuando lo abramos, nos va a pedir aquí que seleccionemos la carpeta de los juegos. Así que damos doble clic, buscamos la carpeta donde tengamos nuestros juegos. Yo en mi caso la tengo por acá, y le doy a seleccionar carpeta. Como ven, no me aparece absolutamente nada. Esto es porque yo tengo mis juegos metidos en subcarpetas. Así que damos clic derecho, y le damos a escanear su folder. Así busca todas las carpetas que estén dentro de esa carpeta. Pero como ven, me siguen sin salir los juegos. Y es porque no tengo las case y el firmware instalado que el emulador necesita. Instalar las case y el firmware es muy fácil. Primero les recuerdo que todo lo necesario lo tienen en la descripción y en el Discord. Y una vez que tengamos nuestro archivo de firmware y nuestro archivo de las case, damos clic derecho, le damos en extraer en, y se nos queda aquí nuestra carpeta de las case. Y lo mismo con el firmware. Ahora vamos a instalarlo. Vamos primero con las case. Abrimos nuestra carpeta de las case. Y aquí vamos a tener dos archivitos. Los vamos a copiar. Nos vamos a ir a nuestro emulador. Y le vamos a dar en files y open citron folder. Nos va a llevar a esta carpeta. Y aquí vamos a buscar esta que dice case. Súper fácil. Aquí pegamos las case y listo. Ahora vamos con el firmware. Para el firmware lo mismo, abrimos la carpeta del firmware. Copiamos todos estos archivos. Control E para seleccionar todo. Vamos al emulador nuevamente. Le damos a files, open citron folder. Y ahora vamos a buscar la carpeta que dice NAN. Luego vamos a buscar la carpeta que dice system. Y aquí vamos a buscar la carpeta que dice contents. Y aquí la que dice registered. Y listo. Los pegamos. Ahora vamos a reiniciar nuestro emulador. Y una vez reiniciado, como ven, nos cargan nuestros juegos. Y ahora vamos a configurarlo porque si no, la mayoría no va a abrir o van a ir mal. Entonces, para configurar el emulador es muy fácil. Nos vamos a emulación, configurar. Y aquí lo primerito que van a hacer es irnos a system. Y vamos a cambiar aquí el idioma de nuestros juegos. El emulador solo está en inglés por ahora. Pero los juegos sí que lo podemos cambiar de idioma. Entonces, seleccionamos aquí el que ustedes prefieran. Y aquí la región también la que ustedes prefieran. Y aquí ya pueden modificar diferentes cositas. Como el nombre de su consola. Si quieren cambiar la fecha por alguna razón. Marcando aquí. Y acá abajo, estas restas opciones de aquí la van a dejar tal cual. Porque si modifican esto, se les va a buguear los juegos. Y ahora viene una opción importante, así que presta atención. Y es aquí en Profiles. Vamos a tener los perfiles de la consola. En la Switch puede tener diferentes perfiles. Para que cada perfil tenga diferentes archivos de guardado. Y aquí podemos hacer lo mismo. Nos viene uno por defecto. Que le podemos cambiar el nombre. Dándole aquí en un Renate. Y podemos elegirle una imagen. Yo ahí le puse una. Si quieren añadir otro. Le dan añadir. Y crean otro. Yo ahí creo otro. Y para seleccionarlo simplemente lo eligen. La imagen que aparezca aquí. Es la imagen del perfil que está activo. Y así pueden ir cambiando. Para tener diferentes archivos de guardado. Ahora aquí en Network. Es la conexión a internet para el online. Que al final del video. Les voy a dejar como activar el online. Y como usarlo. Así que por ahora simplemente. Vamos a seleccionar nuestro internet. Le va a aparecer el adaptador que estén usando. En mi caso yo solo utilizo Ethernet. Es decir internet por cable. Y lo último es un troquito que les voy a regalar. Para que no se les buguee ciertos juegos. Como los Pokémon. Y es que aquí. En esta última opción de acá. Vamos a modificar una cosita. Y es aquí donde dice. Software Keyboard. O el software del teclado. Vamos a seleccionar aquí. Y vamos a cambiar donde dice Custom Frontier. Esto porque hay juegos que se buguean. Cuando sale el teclado. Y así nos deja usar el teclado del PC. Y no se buguea. Ahora nos vamos a CPU. Esto es importantísimo. Lo vamos a dejar en Auto. Y nada más. Miren si lo tienen cambiado. Y lo ponen en Auto. Y aquí en gráficos. Viene lo importante. Así que presta atención. Lo primero que vamos a hacer. Es cambiar la resolución. Yo te prometí. Que vas a poder poner tus juegos a 4K. Y si tienes una PC patata. Reducirlo. Y es en esta opción de aquí. Aquí vas a poder ponerlo hasta en 4K. Que sería esta opción de aquí. Que lo pone a 2K. Si lo tienes en modo portátil. Y 4K en modo sobremesa. O la puedes reducir hasta 360p. Si tienes una PC muy muy patata. Yo lo voy a dejar por defecto. Que es 720 en modo portátil. 1080 en modo sobremesa. Como la Switch. Que para poner el emulador en modo portátil. Si tienes un PC muy patata. Acá donde dice Docket. Acá abajito. Lo vas a cambiar al modo portátil. Si luego lo quieres volver a cambiar. Lo cambias aquí. Y ahora te voy a solucionar otro problema. Y es que si un juego lo abres. Y la pantalla se queda en negro. Solo reproduce sonido. O de plano se cierra el emulador. Al ejecutar un juego. Luego aquí donde dice Vulkan. Lo vas a cambiar a OpenGL. Esta opción la aceptan casi todos los PCs. Pero la opción Vulkan da más FPS. Así que intenten siempre usar Vulkan. Recuerden tener los drivers de sus PCs actualizados. En la descripción les voy a dejar un link. A la página de los drivers de sus gráficos. Y ahora si llegó el momento. De optimizar el emulador al máximo. Y configurar correctamente los juegos. Para tener el máximo de FPS. Entonces. El resto de configuraciones. La van a copiar tal cual yo la tengo. Pero vamos a hacer lo siguiente. Aquí donde dice Bilinear. Lo vamos a cambiar a AMD Super Resolution. Que es el FCR. Esto lo que hace. Es que el juego deje de verse tan pincelado. Y lo vuelve más nítido. Y aquí en el Anti-Aliasing. Lo vamos a poner en FXAA o SMAA. Ustedes eligen al que más les guste. Esto lo que hace es reducir los dientes de sierras. Pero si tienen una PC patata. Lo van a dejar en No. Y lo mismo aquí. Lo van a seguir dejando en Bilinear. Si tienen una PC muy muy patata. Y aquí donde dice Full Screen Model. Lo van a elegir si quieren que siempre se abra en pantalla completa. Con el exclusivo Full Screen. O si quieren que se abra en una ventana de Windows. Que igual ustedes dándole F11 ya lo pueden poner en pantalla completa. Y ahora sí. Las opciones avanzadas. Aquí donde dice avanzado. Es donde realmente le vamos a sacar el cubo. Y vamos a aumentar esos FPS. Lo primero. Importantísimo. Esto aquí donde dice High. Lo vamos a cambiar a normal. Van a notar que los juegos duplican los FPS. Ahora. Esta opción de aquí súper importante. Donde dice método de recompresión. Esto como el nombre nos indica. Va a comprimir las texturas. No preocuparse que los juegos se siguen viendo muy bien. Pero va a ser que ocupemos menos GB de nuestra gráfica. Entonces. Lo dejan por defecto. Si tienen más de 8 GB de gráfica. Lo pueden poner en BC3. Si tienen 4 o menos. Y en BC1. Si tienen 2 o una gráfica integrada. Esto lo vamos a dejar en la opción de modo conservativo. Y aquí. Importante. Vamos a activar esta opción de acá. Para que ahorita que le apliquemos mods. Los juegos no se buguen. Damos OK. Y ya que estamos hablando de optimizar los juegos. Pues la mejor forma de hacerlo es con los mods. Como la página oficial del emulador nos indica. El Brawl de Wild por ejemplo va a 30 FPS. Igual que en la Switch. Corre perfecto. Pero con mods podemos ir desde 45 hasta 60 FPS. Y ya te digo yo que hasta 120. Y ya no solo eso. Sino que hay mods que te permiten mejorar los juegos. Añadiendo opciones nuevas. Mejorándolos gráficamente. Es como si fuera un remaster. O simplemente poniendo la interfaz del control. Que esto estés usando. Entonces yo por acá tengo 3 tipos de mods. Que son para el Tears of the Kingdom. Y son los que hacen que el juego vaya espectacular. Primero te voy a enseñar como instalarlos. Y luego donde conseguir mods para todos tus juegos. Entonces para instalarlos es muy fácil. Primero recordar que algunos vienen en .rar o .sit. Como este de aquí. Así que simplemente dan clic derecho. Y le dan en extraer aquí. Y ya les deja su carpetica del mod. Entonces para instalar los mods. Es super fácil. Copiamos los mods que queremos instalar. Las carpeticas. En mi caso estos dos. Los vamos a nuestro emulador. Y vamos a elegir nuestro juego. En este caso el celda de Tears of the Kingdom. Le damos clic derecho. Y le damos a donde dice. Open mod data location. O ubicación de los mods. Y aquí nos aparece la carpeta. Donde van los mods de ese juego concreto. Pegamos aquí los mods. Y listo. Ahora cuando demos clic derecho al juego. Y le damos a propiedades. Aquí nos aparecen los mods activados. Lo podemos desactivar. Y por cierto. Miren que podemos aplicar configuraciones concretas. A cada juego. Así si un juego va mejor con una opción. O lo queremos jugar a 4K. Y otro juego a 2K. Podemos cambiar en cada juego. Dándole clic derecho y propiedades. Las opciones solo para ese juego. Pero entonces. Este mod de aquí. Lo voy a abrir. Y miren que dentro hay otra carpeta. Cuando abro esa carpeta. Ahí si me aparecen los archivos. XFS o ROMs o Cheats. Entonces si yo instalo esta carpeta como en mi mod. Miren lo que pasa. Voy a copiar este mod. Damos clic derecho. Open mod data location. Y aquí pegamos nuestro mod. Miren que si le doy a propiedades. No me aparece. Lo que tengo que hacer entonces. Es abrirlo. Y copiar la carpeta. Donde ya me aparece. En la carpeta que se llama ROMs, SF o Cheats. Entonces copio esta. Damos clic derecho. Open mod data location. Pegamos. Y ahora si en propiedades. Me aparece el ZD optimizado. Si un mod no desaparece aquí. Es porque no está funcionando. Donde conseguir los mods. Los mods obviamente. Lo pueden conseguir en internet. En la descripción les voy a dejar el link. A Game Banana. Que es una página donde suben muchos. Pero sobre todo. Con mis videos. Yo les he subido un video. Cada vez que sale un juego. Y un video. Con los juegos más populares. Y por cierto. Bien que aquí me aparece la versión del juego. Que recuerden que cada mod necesita una versión concreta de los juegos. Y los juegos van mejor siempre que tienen la última versión. Porque por ejemplo. Como nos está indicando la página oficial del emulador. Para que el ZD de Kingdom nos vaya a 60 FPS. Vamos a necesitar la última versión del juego. Entonces para actualizar los juegos. Es muy fácil. Vamos a nuestro emulador. Le damos a files. Le damos en la primera opción. Que dice instalar files to none. Y aquí nos abre esta carpeta. Donde vamos a buscar nuestro archivo de actualización. Que ya habíamos dicho que deben ser .nsp. Aquí lo seleccionamos. Le damos a abrir. Nos dice que se va a instalar algo. Le damos a instalar. Y listo. Como ven. Aquí en propiedades. Ya nos dice que tenemos la versión. 1, 2, 1. Pero también los juegos tienen DLCs. Que añaden muchísimo contenido. Y son increíbles. Entonces para tenerlos. Vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a files. Instalar files to none. Y buscamos el archivo de nuestro DLC. Por ejemplo. Yo acá tengo 3 DLCs. Para el Animal Crossing. Selecciono los 3 DLCs. Les doy a abrir. Y le damos a instalar. Muchos DLCs no funcionan. Si no tienen la última versión del juego. Entonces apliquen la última update. Y el DLC. Y listo. Como ven. Aquí nos dice en el Animal Crossing. Que ya tenemos los DLCs activados. Y de nada nos sirve todo esto. Si no sabemos lo siguiente. Y es configurar los controles. Así que en la configuración del emulador. Nos vamos a ir a la última opción de controles. Es que vamos a poder elegir. Cuántos controles queremos activar. Tenemos hasta 8. Que si queremos activar otros. Simplemente se van al segundo control. O tercer control. Activan este cosito verde. Y listo. Ya lo tienen activo. Podemos elegir en cada player. Varias opciones. Primero. Que tipo de control podemos emular. Yo voy a elegir el Pro Control. Segundo. El tipo de control que vamos a usar. Es decir. Aquí podemos elegir. Que podemos jugar solo con teclado. O podemos activar el teclado y mouse. Que en este video de acá. Les explique esta configuración. Mucho más detallada. Para que aprendan por ejemplo. Como controlar la cámara de los juegos. Con su ratón. Miren que aquí me aparece. Que tengo un control de Play 4. Lo selecciono. Y automáticamente se mapea. Miren que si muevo las palancas. Se mueven las palancas. Y si muevo el control. Se mueve allí. El indicador del giroscopio. Damos ok. Y lo único que nos falta. Antes de irnos a activar el online. Es como usar los Amiibos. Y como ver nuestras partidas guardadas. Entonces. Para ver sus partidas guardadas. Es muy fácil. Dan clic derecho en un juego. Y le dan a Open Save Data Location. Que por ejemplo. Acá en este caso. Me aparece aquí. Mis archivos de partida guardada. Y para los Amiibos. Simplemente se van a su juego. A la opción. Donde tengan que añadir Amiibos. Mario Kart es acá. Y aquí. Cuando les pida. Poner el Amiibo en el control. Simplemente oprime la tecla F2. O si están en portátil. La opción FN más F2. Y aquí como ven. Les abre una ventana. Donde les solicita el archivo de sus Amiibos. Yo por acá tengo una carpeta con Amiibos. En el Discord. Yo por ejemplo. Voy a elegir este Amiibo. Y como ven. Cuando le doy a abrir. Ahí me reconoce mi Mi. Y me desbloquea mi recompensa. Otra cosa importante del emulador. Son los Shader Caché. Que son útiles para el online. Así que les voy a dejar este video por acá. Donde les explico. Como funciona. El tema de los Shader Caché. Y este video por acá. Para que sepas. Como activar el online. Y como usarlo. Para que puedas jugar con gente. De todo el mundo. De hecho nosotros mismos. Jugamos en directo todos los domingos. Así que te espero. Suscríbete. Que como ves. Hubo mucho contenido de emuladores. Los quiero mucho.